En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Monarcas Morelia brindó un gran partido y se quedó a un gol de avanzar a las semifinales de la Liga MX luego de vencer 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Morelos que lució lleno. Desde los primeros minutos de juego, el conjunto de Monarcas se iba con todo al ataque y dejaba ver el nerviosismo que se notaba en el cuadro celeste. Hasta el minuto 15, los locales mantenían el esférico y dominaban el juego. Para el minuto 17, los visitantes atacaban y un centro al área de Monarcas le llegó al delantero de la máquina, Mariano Pavone, quien remató solo, sin embargo abanicó y se perdió del primero. Cruz Azul parecía despertar y al minuto 28 Pavone sacaba al portero Vilar y Wiki salvaba el arco de Monarcas, mandando a tiro de esquina. Nuevamente Morelia sacaba un balón de la raya después de un remate de cabeza por Gerardo Flores. Al 37, Pavone se lesionó al pegarle mal al balón en la jugada más clara para los celestes. Nuevamente Morelia retomaba el control del juego y con un potente disparo al ángulo de Rodrigo Salinas, abría el marcador y daba esperanzas al conjunto michoacano que se iba al descanso con un gol a favor. Monarcas iba en busca de un gol y desde el minuto 3 del complemento tocaba cerca la puerta del portero José de Jesús Corona. Al minuto 62, Jair Pereira quiso sacar un centro al área y casi lo incrusta en su propia meta, si no es por la salvada de Corona. La afición se metía y empujaba a los locales con el sí se puede, sin embargo no pudieron lograr el gol que les diera el pase, con el marcador global 4 a 3 a favor de Cruz Azul. Terminaba el partido y también las aspiraciones de Monarcas de llegar a semifinales. En rueda de prensa al término del partido, Guillermo Vázquez, estratega de la máquina, reconoció que fue un cotejo complicado por la superioridad del rival. Bueno, un partido muy complicado como sabíamos y lo que ha hecho Morelia en el torneo fue muy bueno y ahora lo volvió a hacer. Se fueron con todo como esperábamos. El equipo nuestro no pudo hacer su juego libremente porque ellos estaban apretando bien. Pero cuando nosotros nos juntábamos, tocábamos la pelota, se presentaron oportunidades que dejamos ir. Y al final también el equipo se paró bien con una gran personalidad y defendiendo que también no es fácil hacerlo y el equipo supo aguantar el resultado. Carlos Bustos, timonel del equipo Purépecha, dijo que se siente orgulloso de sus jugadores por la entrega y señaló que deja muy bien representada a la institución. Sabíamos que teníamos que ganar hoy por dos goles, pero la verdad yo estoy orgulloso de la entrega, del esfuerzo que hicieron los jugadores. Nosotros lo buscamos, es verdad que a lo mejor nos faltó un poco de claridad, estoy de acuerdo, pero lo buscamos y creo que dejamos bien representada a la institución. Monarcas dio una buena exhibición ante su afición, pero no le alcanzó para avanzar, quedando 4-3 el marcador global. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez